El asesor de mercados del despacho de la Alcaldía de Cartagena manifestó que el mercado de basurto se trasladará una vez sea terminada a la nueva central de abastos, Berca Bastos de Cartagena S.A.S., la cual tiene plazo de entrega de 42 meses, que empezaron a correr desde el 1 de enero del presente año. De acuerdo al contrato que se firmó, ese es un proyecto de 42 meses, periodo que comenzó a correr a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, en la corporación todavía preocupa el tema del fallo judicial que ordene el traslado del mercado de basurto a finales del mes de febrero de 2016, porque tal como lo anunció el asesor de mercados públicos, las obras de mercados Cartagena serán recibidas al cabo de 42 meses. Es verdaderamente, para mí como concejal de Cartagena, muy preocupante lo que se está manifestando hoy, de que el traslado se dará hasta el año 2019. Todos sabemos que hay una sentencia y una orden judicial que, de manera inmediata, solicita el traslado del mercado de basurto. El 23 de febrero de 2016 se cumplen cinco años de haber sido emitida la sentencia que ordene el traslado del mercado de basurto, donde hay censados 2.497 comerciantes que deberán ser reubicados en la plaza Mercabazos de Cartagena, que tiene prevista la entrega de las obras en el año 2019. El 24 de febrero de 2019